Gorka Minget. Yo he sido una persona de empezar muchas cosas, supongo, porque he hecho karate, he hecho futbito y luego cuando te echan de futbito te vas a baloncesto y dejé el baloncesto por meterme en teatro. No sé, yo la verdad es que estaba en el instituto, vi una representación un año, me pareció que era curioso, al año siguiente quise participar dentro del tema, vi que esto funcionaba, que además dentro de mi grupito destacaba un poquito y que me sentía muy a gusto y que funcionaba porque luego la gente, todavía puedes hablar con mucha gente que lo recordará. Luego me metí en Bellas Artes y desde el origen, desde hace ya 11 o 12 años, siempre he estado en el proceso creativo de producción, escenografías e interpretación, siendo de hombre de teatro, de los de antes, creo. En febrero se nos ocurrió la brillante idea de hacer algo sobre Picasso y sobre Guernica, coincidiendo con la efeméride. Y en julio estábamos ya en Miami y en Vancouver y en Texas, bueno, y en Los Ángeles. Y haciendo la obra surgió. Bueno, pues es lo mismo que estar dentro y estar en H&M o en Zara o en donde sea. El día tiene 24 horas, entonces da tiempo a todo. Yo la verdad es que desconecto bastante. Cuando estoy en mi media jornada de actor, en las cuatro horas, apago el móvil y estoy a actuar, a ensayar. Esto surgió con una invitación de dos festivales, en el de Miami y en el de Texas, en Midland. Bueno, Midland. Pero aprovechamos la coyuntura y fuimos organizados por la Casa Vasca, por la Oscar Lechea de Vancouver. También fuimos a Vancouver, en Canadá. Entonces, pues sí, hay vascos en todas partes. De hecho, hay tantos vascos y tantas casas vascas que tenemos previstas muchas giras. En su origen, cuando hacía audiovisuales en Villas Artes, pues sí que hacíamos con los colegas cortos, en los que algunos dirigía yo y así también podía actuar. Lo que ven, sobre todo, es que yo trabajo mucho. Lo que pasa es que trabajo mucho, pero luego estoy en crisis financiera. En lugar de hacer un máster, yo me hago un corto. Aprendía, pero claro, no ganaba ni un duro, evidentemente. Un corto, pues otro corto, que es total mental. Una obra de teatro. Oye, que esto hay que mejorarlo. Entonces, claro, cada vez vas creciendo como actor y como creador, pero también van creciendo tus producciones. Las inversiones son mayores cada vez. Yo estoy sembrando mucho, ¿eh? Me voy a poner el día carcoja. 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 ¡Gracias!